Estamos viniendo desde Villángela, es una cuarta muestra alternativa y segunda regional dándole valor agregado en origen a los productos de los pequeños productores y medianos trasladados a Góndola, de lo cual va a haber distintos senderos, artesanos, apícola, forestal el forestal se viene con un fuerte impacto en lo que es la construcción en casas en madera el metal mecánico también que se viene con una gran amplitud en su sendero también van a estar los pueblos originarios con unas gran manualidades en sus áreas y respectivos disertaciones también van a tener y también va a haber una amplia gama de disertantes a nivel nacional con todo esto, lo que enmarca la muestra, la cuarta muestra que también sería en el ámbito de líneas crediticias, en el forestal, en el turismo rural y en lo que sea, en el metal mecánico para lo que sea a nivel NEA que quieran asistir porque va a haber repercusiones para nuevas líneas crediticias también Se ha dividido este año la muestra en distintos senderos para que pueda ser mejor interpretada por la sociedad, por los concurrentes así fue como se separó en distintos senderos que ya ha sido informado como noticia relevante tenemos la construcción, la eventual construcción de viviendas íntegramente en maderas de eucalipto para ello tenemos capacitación, hay empresas que van a estar brindando capacitación y muestras dinámicas y estáticas en el área o sea, van a estar exponiendo lo que significa un módulo de casa pisos, techos, etc. para ello se convocó y se confirmó la presencia de instituciones de renombre nacional e internacional que han tomado disertaciones en distintos foros internacionales bueno, queremos volcarle a la sociedad chaqueña esos conocimientos, esas experiencias que son realmente muy importantes para ello convocamos a la sociedad toda en general y particularmente a los constructores, a los arquitectos a la gente que está interesada en tener su vivienda estamos seguros de tener apoyo en estos emprendimientos no solo de las entidades financieras sino también del Estado en sus distintas áreas porque la verdad que uno de los temas que van a desarrollarse son la posibilidad de construcciones de viviendas sociales íntegramente de madera estamos tratando de ofrecer a la comunidad y por eso los invitamos a los días 17, 18 y 19 de agosto a que asistan, a que concurran los programas y demás que están a disposición en los medios de comunicación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!